Iniciamos la transmisión de Ola Deportes Carosi, el programa de todos los deportes por el Facebook Live. Ya por vivir esta finalísima del Rugby Seven entre Chile y Paraguay, momento oportuno para revisar las formaciones. Éxito Chile, con la 1, Felipe Branger, 2, Pedro Berchade, 3, Martín Berchade, 4, Francisco Metuase, 5, Francisco... 4, Francisco Metuase, digo, 5, Francisco Ross, 6, Benjamín Davids, 7, Nicolás Carafulic, 8, Ignacio Silva, 9, Marcelo Torrealba, 10, Rodrigo Fernández, 11, Julio Blanc, 12, Lucas Huescos, y mientras tanto Paraguay estará formando con Martín Ortiz, 2, Camil con la 1, con la 2, Martín Orrego, 3, Lucas Aguilar, 4, Horacio Agüero, 17, Carlos Plate, 6, Rodrigo da Rosa, 7, Sergio Alvarenga, 8, Diego Argaña, 9, Héctor Galloso, 10, Gastón Navas, 11, Juan González, 12, Ignacio Murdoch. Ya se están jugando los primeros minutos. Nosotros deberíamos estar en la tribuna del frente, sin lugar a dudas, en altura, pero pusieron una carpa ahí, que la voy a mostrar ahora, que hacía imposible la transmisión desde ese lugar porque se cruzaba todo el rato en el tiro de cámara. Así que las explicaciones correspondientes para todos ustedes, amigos, que están siguiendo esta transmisión y que la estamos haciendo casi a nivel de piso. Nos agradecemos, por supuesto, cuidado, que se viene el primero de Chile, se viene el primero de Chile, se viene, sí, señor, se viene el primero, se viene el primero, se viene el primero. No, no alcanzó a llegar. Nos vamos a cambiar, de hecho, de posición acá, para que no se nos vea también el amigo camarógrafo de aquí. Ahora sí. Bueno, ya se está jugando entonces la finalísima del rugby seven masculino. Viene el line entonces paraguayo. Va a ser pelota chilena, sí, señor, buena pelota de Chile, buena atrapada. Se quiere venir el primero, no, lo pueden frenar. Y está el chileno, sí, señor, el primero del partido. Cuando marcha un minuto, ah, no, no fue, pensé, me engañó la vista. A ver, fue o no fue, no. Me traicionó la vista. Bueno, nos estábamos reubicando también, por eso. Estábamos justo posicionándonos, por eso nos confundimos por un segundo. Repasamos nuevamente las formaciones entonces, para quienes se suman. Con la uno, Felipe Brangier. Con la dos, Pedro Berchae. Tres, Martín Berchae. Ah, bueno, fue finalmente. Uh, bueno. Ya, siete a cero entonces. Ahora sí, nos metemos, nos ordenamos, ya estamos posicionados. Tres, Martín Berchae. Cuatro, Francisco Metoase. Cinco, Francisco Urró. Seis, Benjamín David. Siete, Nicolás Garáfulic. Ocho, Ignacio Silva. Nueve, Marcelo Torrealba. Diez, Rodrigo Fernández. Once, Julio Blanc. Y doce, Lucas Huesco. Son los chilenos a disposición para este partido. Los paraguayos con el uno, Ortiz. Dos, Orrego. Tres, Lucas Aguilar. Y ahí no alcanza, pero me parece que era chilena. A ver, ¿qué dice? Sí, trae Benal. Sí, señor. Y es siete a cero. Estábamos justo cambiándonos, porque la verdad, como les decía, pusieron una carpa en el sector desde donde está la prensa y tapa todo. Entonces tuvimos que cambiarnos. Agradecemos a la organización que nos permitió estar en este lugar, aunque tengamos que estar a nivel de piso. Ahora sí, entonces, viene el line. Casi encima nuestro. No hay rápido, dice el árbitro. Y van tres, treinta y tres. Y está ganando Chile siete, cero. ¿Cómo llegó Chile a esta final? Les cuento. Le ganó cuarenta a cero a Perú, treinta y ocho a Venezuela, veinticuatro a cero a Colombia. Y posteriormente, en el día de hoy, veintinueve a siete a Paraguay, cerrando la fase, la primaria. Y después veintiséis a cinco a Colombia en las semifinales. En tanto, Paraguay, ¿cómo llega a esta final? Le gana veinticuatro a cero a Venezuela, diecisiete a siete a Colombia. Cae después doce, veinte con Perú y siete, veintinueve con Chile. En semifinales le ganó diecinueve a cinco a Venezuela. Es pelota chilena, entonces redobla las marcas Paraguay, pero sigue siendo Balón de Chile, que lo reinicia rápidamente. Y por acá tiene espacio, por el sector donde estoy yo. Sí, señor, y acá son dos Uy, se le perdía la pelota, va a salir. Bien, en la línea entonces Paraguayo, atentos los chilenos. Es Balón Paraguayo, finalmente. Reiteramos entonces en ganancias Chile, siete a cero. En esta finalísima del Seven de los Juegos Bolivarianos. Gracias, amigos de Rugby Noticias. Pretendíamos estar donde correspondía, donde transmitimos el primer día y la verdad se veía bastante bien. Lamentablemente pusieron esa carpa que se nos cruzaba todo el rato, así que nos hemos tenido que ubicar en este sector. Agradecemos de todas formas a la organización que nos permita a los jueces también estar ubicados acá. Y el marcador entonces, reiteramos, van cinco y medio del primer tiempo y está ganando los chiles siete a cero. Y me parece que acá está la igualdad paraguaya. Sí, señor, trae de Paraguay. Lo anota Juan González. Cuando van cinco y cincuenta y cinco, entonces, la oportunidad de intentar igualar el partido de los paraguayos. Va a patear Sergio Alvarenga. No consigue, entonces, anotar a través de la patada y es siete a cinco, entonces, en ganancia Chile. Siete a cinco, entonces, cuando van seis minutos veinte, nos acercamos rápidamente al final de la primera parte de esta finalísima del Rugby Seven de los Juegos Bolivarianos Santa Marta dos mil diecisiete. Saludos a todos los que están siguiendo esta transmisión, entonces. Ya se va a acabar la primera parte. Ahí suena la chicharra, así que, última jugada. Está ganando Chile, entonces, siete a cinco en esta finalísima de los Juegos Bolivarianos Santa Marta dos mil diecisiete. Salida por el sector izquierdo de Chile. Intenta meter presión Paraguay, pero ahí está. Es pelota paraguaya. Reinicia Paraguay a defender con esta, muchachos. Cuidado que no se pase el Paraguay. En zona peligrosa. Cobro para Paraguay. Recordemos, está ganando Chile siete a cinco, ya está cumplido el tiempo en esta primera parte. Los agradecimientos, digo también a Dalibor Franulis, que nos asistió con unas sillas para que pudiéramos ganar un poquito de altura. Y cuidado ahí, a defender Chile, que quiere pasar arriba Paraguay al final, pero la roba bien inteligentemente ahí el conjunto chileno. Estuvo muy bien Chile en esa. Defendió aquí arriba y ahí patea afuera para claro, para que se acabe esta primera parte. Ahí suena el pito, entonces, termina la primera parte. Chile en ganancia. Siete a cinco, sobre Paraguay en la final de estos Juegos Bolivarianos Santa Marta dos mil diecisiete. Chile buscando una nueva medalla de oro, que la quiere sumar el rugby, la quiere sumar el equipo nacional. Que últimamente, bueno, el resultado no se está trayendo. Termina entonces la primera parte en ganancia. Chile siete a cinco. Un try y posteriormente los dos puntos siguientes al inicio del juego para Chile. Cuando ya expiraba casi esta primera parte, anota el try Paraguay, tuvo la ocasión de igualar, pero la patada se fue lejísimos de los palos. La patada del paraguayo. Mientras tanto, sí, falta muchísima iluminación. De hecho, les cuento, estimados, que en Colombia oscurece a eso de las cinco y media de la tarde. Y ya nos estamos acercando rápidamente a que oscurezca. De hecho, en otros recintos que se están desarrollando, en otros deportes, yo puedo ver a mi izquierda, que me parece que es el recinto del béisbol. Sí, señor, el recinto del béisbol ya está con la iluminación prendida. Voy a ver si alcanza a girar para que vean, porque concuerdo con ustedes. Más encima, que está nubulado. Ven, mire, ahí alcanzan a ver la iluminación del recinto del béisbol. Y acá, bien, gracias. De hecho, recordemos que, para quienes no estaban enterados, vivió un día de problema el Rugby Seven en estos Juegos Bolivarianos. Porque se jugaron dos partidos y llega la observación de que la cancha no estaba aprobada por la World Rugby. Y se suspendió la primera jornada. No se jugó más justo cuando le correspondía el debut a Chile. Con Perú se suspende la jornada y no se jugó más ese día. Y es por eso que ayer Chile y Paraguay, bueno, y todos los equipos masculinos juegan sus tres partidos en el mismo día. Y se jugó finalmente el Rugby Seven en dos jornadas, cuando estaba previsto que se hicieran tres. Antes de iniciar entonces la segunda parte, decirles que más de 300 deportistas chilenos dijeron presentes los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017, Delegación Nacional, que contó con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes para su preparación y la asistencia a este evento. Tú también puedes ser deportista de alto rendimiento. Sigue las redes sociales del IND en Facebook, IND Chile Oficial en Twitter, IND Chile Oficial en Instagram. IND Chile, sigue e infórmate cómo puede ser el próximo deportista en traer medallas para Chile. No, 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 se cambió la cancha. Se siguió jugando acá. Yo tengo la sensación que puede haber estado desaprobada por un tema del poco espacio que hay entre la línea lateral que está con la tribuna principal y las vallas de separación con el público. Creo que eso era muy poco el espacio y creo que lo hacía peligroso para la integridad de los deportistas. Pero bueno, está en ganancia Chile entonces, 7 a 5, ya se inició la segunda parte. Pelota chilena, intentan entre dos paraguayos bajar a Ignacio Silva, pero sigue siendo pelota nacional. Vamos a ver cómo resuelve Chile con una patada, sí señor, y le va a ganar el pique el chileno, mire. Se lo va a ganar a dos paraguayos. Uy, ahí se equivoca el paraguayo, es pelota chilena buena. La ofensiva Chile y acá puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar, y aquí está, y aquí está, sí señor. Ahí está el trade chileno. A la distancia, me la juego, 98% que fue Rodrigo Fernández. Y esto es 12-5 para Chile cuando se cumple el primer minuto de la segunda parte. Terminado el partido, por supuesto, vamos a ir con reacciones sin lugar a dudas. Viene la patada entonces. Se quedan dos el marcador solamente para Chile y en cinco para Paraguay. Somos Sola Deportes, que hemos vivido desde el día uno estos Juegos Bolivarianos. Salvamos acá a uno de los 443 seguidores que están viendo esta final. Claramente ya no prendieron las luces artificiales, así que nos vamos a tener que quedar con esta iluminación. Las excusas, obviamente, totalmente ajeno a nuestra transmisión. Y en cualquier momento se pone a llover, les cuento. Están cayendo ya las gotitas, que han sido fieles durante estos Juegos Bolivarianos. Casi todas las jornadas ha tocado con lluvia. Les cuento una cancha con mucho caucho. De hecho, conversaba antes con los, con, con el Mundolfos, por ejemplo. Y compartía la apreciación de que la cancha tiene mucho caucho. Y cuidado que acá es buena ofensiva para Chile. Bueno, sí señor, ¿se viene el trade chileno? Sí, ahí está. Lucas Cuescott para Chile. Y la final comienza a teñirse de rojo. Comienzan a inclinarse hacia la banca chilena. La medalla de oro. Dos minutos cincuenta y cinco para ser más exactos. Y es diecinueve a cinco el marcador. Diecinueve a cinco. Tranquilidad, no fue temblor. Acá no hay temblores, no se preocupen amigos. Se nos estuvo Andúas estilizando a cámara, pero... Duecinueve diecinueve a seis minutos más allá y dos minutos. Chac Samuel Chávez. Vamos, vamos. Muy bien. Vamos la verdad. Fue en la mano. marcaron entonces 19-5 y van 4-20 queda poquito se encamina al oro Chile vamos Chile que se quede con nosotros la dorada me refiero a la medalla por si acaso y se nos viene la lluvia recordemos Chile llegó hasta final entonces derrotando 40-0 a Perú 38-0 a Venezuela 24-0 a Colombia primera jornada sin que le anotaran a Chile en tanto hoy 29-7 a Paraguay cerrando la primera fase y 26-5 a Colombia en semifinales buena pelota chilena en el line se quedan los de rojo con el balón con la balada agradecemos a quienes entienden el esfuerzo que realiza Ola Deportes por estar llevando este partido tuvimos que improvisar un lugar porque el que correspondía en cuanto a ubicación pusieron una carpa que tapaba y se metía en lo que se llama en tecnicismo tiro de cámara cinco minutos treinta y dos en ganancia Chile diecinueve a cinco terminado el partido nos vamos a ir de inmediato con reacciones la luz artificial no la prendieron tiene luz artificial la cancha a ver si tiene ya me están echando la duda dije como no la prende hubiera sido un aporte para la final en tanto noten noticias de los juegos bolivarianos María Fernanda Valdés obtuvo dos medallas de oro en las pesas en la jornada de hoy ganando Chile entonces diecinueve a cinco se reinician las acciones minuto quince para que termine la plata en karate señala Juan Antonio del Mar perdió la final el chileno bueno ahí nos va a estar contando más cuidado porque acá se puede venir el trade de Chile esto va a terminar en cualquier momento y se viene el trade de Chile sí señor para coronar entonces esta medalla de oro trade chileno va a ser veintiséis a cinco o no ah no no tuvieron pésimos mis números claro le estaba sumando los dos ya de la patada me anticipé no claro es veinticuatro a cinco podría ser veintiséis ahí sí la reglé salí jugando como los cóndores que han salido jugando muy bien durante todo este torneo en el seven recordemos que deporte olímpico bueno se mantiene entonces veinticuatro a cinco y esto va a terminar en cualquier momento va a ser oro para Chile en los juegos bolivarianos Santa Marta dos mil diecisiete y nosotros vamos a ir de inmediato a captar alguna reacción de los jugadores pelota para Paraguay se le suelta el balón al paraguayo y ahí está pitazo final final entonces medalla de oro para Chile en el rugby seven de los juegos bolivarianos Santa Marta dos mil diecisiete campaña perfecta de Chile se queda con la medalla de oro en estos juegos bolivarianos nosotros vamos a ir de inmediato a captar reacciones por supuesto de los jugadores vamos total si no nos dejaron estar donde correspondía y nos mansaron para acá nos metemos a la cancha y ya vamos en la cancha vamos a acercarnos a buscar reacciones porque es oro para Chile en unos minutos más se viene entonces la ceremonia de premiación también de estos juegos bolivarianos de rugby como le dicen acá los amigos colombianos y acá se felicitan los chilenos acá vamos llegando ya donde los chilenos primero bueno siempre sabemos que acá primero se dirige el técnico en Mundolfo a los jugadores las palabras de felicitaciones bien mierda weón creo que estaba más adversa que la concha de su madre la guasa va un poco para el otro lado bueno pero subimos bueno tener control tranquilidad esa buena experiencia eso habla de la madurez habla del grupo así que la baja estoy muy contento más allá del oro compadre por la perseverancia por estar ahí por ser duros compadre y ser maduros en el momento nos costó fue más duro que la chucha lo sacamos delante eso es lo mejor y con nueve soldados a dos pibes la baja compadre bien bien a recuperarse compadre a recuperarse nada más estamos bien trabajamos duro nos costó tenemos muchísimas cosas en nuestra contra bueno factores muy adversos pero tuvimos que trabajar bueno la mentalidad de Culiado y cumplir el objetivo eso es lo más importante es parte del camino que estamos recorriendo es parte de los objetivos que queremos lograr este es un pasito más quedamos muy bien así que muchachos necesitamos compromiso la actitud positiva y todo el grupo Culiado va trabajando tenemos grandes desafíos y muchas expectativas para adelante bueno seamos inteligentes dale a recuperarse bien seguimos el próximo desafío vamos mirando adelante dale y ahí veníamos entonces a los chilenos celebrando el mundo nos vamos a acercar el mundo el mundo estamos en vivo para Lola Deportes bueno felicitaciones primero que todo me imagino me imagino contento con la con la medalla de oro el mundo hola hola que tal si muy contento la verdad que fue muy duro muy duro siempre fue adverso el clima la humedad la misma cancha que no estaba aprobada por el World Rugby la verdad que se nos hizo muy difícil todo hay gente que cree que estos reales son de segundo nivel y era más fácil la verdad que no fue nada fácil tuvimos un par de lesiones terminamos jugando una final con nueve jugadores se nos hizo muy difícil y lo sacamos adelante así que muy contento con el grupo habla muy bien de la madurez del grupo de cada uno de ellos así que es un grupo extraordinario de personas y espero que sigamos creciendo día a día nos viene una clasificación mundial así que con toda la fe y preparados para ese momento muchas gracias digo el mundo vamos a seguir captando reacción de los jugadores después vamos a estar compensando por supuesto también para la edición de Ola Deportesana sacar una foto los jugadores vamos a esperar entonces para seguir captando reacciones posando la selección chilena entonces Chile medalla de oro en el rugby seven ahí ahí con CH ahí incluido entonces de los chilenos nos vamos a acercar Nicolás Nicolás te molesta un segundo estamos en vivo para por Ola Deportes Nicolás Garáfuli que entonces también jugador acérquese un poquito Nicolás ahí estamos muy bien Nicolás bueno con qué sensación después de conseguir esta medalla de oro para Chile en el seven bueno contentos era lo que en un principio nos propusimos y ahora el oro a Chile y a pesar de el clima distintos problemas que tuvimos a lo largo del campeonato supimos sacarlo adelante y ahora con un enfoque a lo que viene adelante viña punta del este etc un buen envión este oro justamente pensando en eso en la temporada de veranera sí claro nos damos cuenta que que bueno estamos pagando es cosa y que tenemos que seguir así entrenando duro porque lo más duro para nosotros sea en el próximo año y tenemos que nos vamos para adentro hasta ahí hasta tener buenos resultados en eso bueno muchas gracias a seguir celebrando muchas gracias a ti ahí está entonces Nicolás Garáfuli conversando con Ola Deportes vamos a seguir captando un par de impresiones más antes de de terminar de bueno de seguir la transmisión vamos a estar con la premiación entonces Chile medalla de oro reiteramos vamos a estar con la vamos a continuar entonces con las reacciones Felipe Branjer el capitán del equipo nacional Felipe estamos en vivo te están viendo bueno en todo Chile también en distintos países bueno me imagino contento con qué sensación con esta medalla de oro en los juegos bolivarianos bueno hola a todos muchas gracias por estar pendiente de nuestra competencia y absolutamente contento y satisfecho por haber logrado el primer lugar nos quedamos con la medalla de oro un torneo un torneo bastante difícil por las condiciones climáticas de repente un poco temas de organización que nos jugaron en contra pero pero aún así tuvimos la mentalidad la fuerza grupal y subimos a sacar adelante el objetivo así que muy feliz contento por el logro por entregarle una medalla más al comité olímpico chileno y agradecido por el apoyo que nos han dado de tener la posibilidad de estar cumpliendo acá en esto bolivariano Santa Marta 2017 así que feliz y contento de poder aportar al medallero y y felices también de haber sumado en la preparación dentro de un largo camino que estamos recorriendo en la preparación al mundial en julio del 2018 aparte de tener de rival a Perú a Venezuela a Paraguay a Colombia no sé si me olvidó alguno me da la sensación que otro rival fue la cancha y la condición climatológica claro como te comentaba las condiciones climáticas bastante adversas yo he sido seleccionado del SEDEN durante nueve años y creo que durante toda mi trayectoria jamás había estado en condiciones climáticas tan adversas con tanto calor con tanta humedad y en una cancha sintética de caucho que creo que no estuvo muy a la altura de los juegos que esperábamos así es que nada supimos nadar contra la corriente y aún así nos quedamos con el oro e hicimos un buen papel ¿a qué le dedica la medalla? bueno al grupo a todo el plantel que estuvo preparándose el equipo también el apoyo el grupo que nos apoya también en Santiago somos un plantel amplio así que este es el mérito de todo de la federación de la familia de los amigos de todos los que están detrás de nosotros de una federación amateur y de un deporte amateur que estamos buscando dar el paso ahí estamos golpeando la puerta del profesionalismo y hemos tenido bastante buen resultado así es que a todos los que han estado aportando un granito de arena al deporte nacional y sobre todo al rugby que está dando que hablar así que muchas gracias a todos bueno muchas gracias y a descansar un poco y a prepararse para la premiación muchas gracias salud las palabras entonces del capitán del elenco nacional Felipe Brangier entonces ya se viene en unos minutos la premiación estimados con respeto todos podemos opinar disfrutemos de la fiesta del deporte de este espíritu de los juegos bolivarianos incluso acá hay una barrita una barrita de chile la vamos a mostrar ahí mientras esperamos la premiación nos vamos a acercar a ellos y acá yo les decía hay una barra chilena y ahí están justo se desordenaron tenían formada la palabra chile con la camiseta pero bueno vamos a seguir captando reacciones entonces reiteramos medalla de oro para chile en estos juegos bolivarianos se vienen las premiaciones vamos a estar con la premiación entonces me imagino que primero van a ir la femenina ojalá que sea pronto porque digámoslo voy a sonar un poco crítico ya con todo lo que escuchaban en la transmisión pero a veces se demoran menos las competencias que las ceremonias de premiación mientras tanto mientras estamos en la espera yo les cuento que al igual que los deportistas chilenos que se encuentran en Colombia defendiendo los colores de nuestra bandera tú también puedes ser de alto rendimiento y traer medallas para chile infórmate en las redes sociales del IND en facebook IND Chile Oficial en twitter IND Chile Oficial en instagram IND Chile cumple tu sueño de integrar el team chile estamos entonces a la espera de la ceremonia de premiación ya se han retirado los chilenos para equiparse rápidamente para venir a la ceremonia de premiación acá vemos también parte de los seleccionados paraguayos medallistas de plata también se van a ir a equipar para la ceremonia de premiación felicitaciones a los hermanos paraguayos por la actuación que tuvieron en este el desarrollo del SEVEN de los Juegos Bolivarianos nosotros nos vamos a quedar entonces a la espera de la ceremonia de premiación agradecemos las palabras amistosas de quienes están siguiendo la transmisión y que han entendido que no pudimos llevar una transmisión óptima gracias justamente a esa carpa que están viendo ahí inteligentemente la pusieron al medio y desde cualquier lado que estuviéramos acá en la altura se nos cruzaba la cancha y es por eso que estuvimos que transmitir a nivel de piso algunos ripios nos vamos a acercar también al equipo de Paraguay para captar impresiones les vamos a preguntar también por esta medalla de plata los vamos a interrumpir un segundito a los amigos de Paraguay me voy a interrumpir un segundito me perdonan estamos en vivo están siguiendo la transmisión desde Chile y también desde Paraguay con qué sensación con esta medalla de plata que obtienen en los Juegos Bolivarianos un gusto en salud hola ¿cómo te va? buenas tardes bueno con respecto al masculino muy contento con el desempeño fue un torneo duro y parejo los equipos presentaron la verdad que muy lindo Seven llegamos a disputar una final contra Chile que es un equipo que está muy bien preparado fue realmente un merecido campeón y nosotros conforme con lo que hicimos pero con con expectativa de seguir creciendo de cara al futuro justamente de cara al futuro que siente que van me imagino bien encaminados mostrando avances permanentemente me imagino eso da una señal de tranquilidad también si hay mucho por trabajar en la preparación individual de los jugadores y también en el trabajo en conjunto pero creemos que con esfuerzo y competencia lo podemos lograr los chicos tienen este buenas condiciones y muchas ganas de representar de representar a su país y jugar un buen rugby muchas gracias estimado y felicitaciones una vez más muchas gracias a ustedes ahí seguimos entonces captando reacciones cuando estamos a la espera de la ceremonia de premiación de estos juegos bolivarianos ya por lo menos se ha instalado el podio y me da la sensación que esto ya va a comenzar porque ya vemos las banderas del cuadro femenino vemos la bandera de de Colombia la bandera de Perú y la bandera de Paraguay así que me da la sensación que esto ya se nos viene en cualquier momento si señor comienza la ceremonia de premiación bueno vamos a estar con la ceremonia de premiación también del rugby femenino a la espera de lo que sea el seven masculino donde Chile se queda con la presea de oro de estos juegos bolivarianos nos vamos a instalar por acá ojalá que la luz de día alcance hacen entonces el acceso las medallistas ahora ingresa la selección de Perú y va a ingresar ahora la selección de Paraguay nos vamos a cambiar de lugar nosotros cuando una vez que haga acceso la selección de Paraguay para quedar mejor ubicados ahí ingresan entonces y nosotros aprovechamos el momento para cambiarnos entonces y ubicarnos de manera más frontal para estar con esta ceremonia de premiación donde vamos a estar viendo como recibe la medalla de oro Chile y ahora sí continuamos entonces con la ceremonia de premiación se está premiando el cuadro femenino del rugby seven de estos juegos bolivarianos reciben las medallas de bronce las seleccionadas peruanas felicitamos a la selección entonces de Perú que se queda con el bronce en el cuadro femenino están recibiendo su medalla reiteramos para quienes se suman medalla de oro para Chile en el cuadro masculino derrotaron en la final a Paraguay y a esto se suman en cuanto a jornada de medallas de oro para nuestro país a las dos que obtuvo María Fernanda Valdés en las pesas hubo una plata en la mañana en el canotaje en la prueba C2 y también en el karate donde estuvo Juan Antonio del Mar hace unos minutos ya posan con sus medallas de bronce las seleccionadas peruanas ahora va a recibir sus preseas de plata Paraguay y que apuren la premiación antes que se haga anoche gracias Daniel Astorga por los comentarios saludos a Emil Foisman que se conecta seleccionado nacional de balonmano uno de los históricos del balonmano chileno también viendo lo que hace en unos minutos más la ceremonia de premiación del cuadro masculino donde Chile se quedó con la medalla de oro Alison Sánchez dice Colombia felicidades tucanes y ahora hay que entregar las medallas de plata estoy acá junto a gente del Perú ¿cómo reciben esta medalla de plata? perdón de bronce sí bueno estamos yendo para el oro pero así es el deporte y bueno igual muy satisfecho por las chicas que dejaron todo y sí excelente estamos muy contentos me imagino todo esto apuntando a dos años más cuando sean locales en los Juegos Panamericanos sí por supuesto ya venimos trabajando casi un año especialmente con las chicas y todo conmigo a los Panamericanos ¿y ahí cómo esperan que les vaya? estamos buscando para apuntar al bronce justo mínimo donde tendríamos que ganarle a Brasil que es la potencia de Sudamérica justo en el último Sudamericano las chicas también terminaron a terceras atrás de Brasil y Argentina hace una semana entonces vinimos acá después de una semana de torneo vinimos acá de jugar otro torneo bueno felicitaciones entonces por la medalla muchas gracias muchas gracias ahí conversábamos entonces también con cuerpo técnico peruano que insistimos medalla de bronce en estos Juegos Bolivarianos ahora recibe sus medallas de plata para Guay y de ahí se viene entonces la entrega de las medallas de oro para Colombia el himno de Colombia y de ahí ya estaremos con la premiación para Chile equipo masculino que ha tenido para mí un muy buen año en el Seven de partida con lo que pasó me acuerdo en Punta del Este con lo que pasó después en Viña del Mar con la clasificación a Las Vegas con la participación en Hong Kong con el triunfo a Nueva Zelanda buena actuación vamos a llamar a Dalibor Franulik Dalibor Dalibor vamos a hablar con Dalibor Franulik también Dalibor me imagino están contentos con esta actuación porque aparte de los rivales también hubo que imponerse a las condiciones climáticas si claro muy muy contentos por el por el oro segundo oro los Bolivarianos revalidamos el oro de Chiclayo pero más feliz porque este es el inicio de un camino que empieza sobre todo el Seven camino a la Copa del Mundo de San Francisco 2018 y a Lima 2019 así que bueno pasando por Cochabamba estamos a punto de dar un salto cuantitativo y cualitativo con este grupo de jugadores que esperamos ir a poder realizarlo en el circuito sudamericano que es Punta del Este y Reñaca que nos puede catapultar a tener cuatro torneos de carácter internacional y poder empezar a soñar con la integración al circuito mundial de hecho a propósito haciendo memoria muy buen año que tuvieron también en el Seven ustedes justamente partiendo con Punta del Este con Reñaca después Las Vegas estoy haciendo memoria rápida por ahí se me puede estar olvidando algo Hong Kong el triunfo a Nueva Zelanda Alemania tremendo año si no solo el Seed la federación que encabeza hoy día Jorge Araya está en un plan de acción importante al 2026 sufrimos una caída con el 15 la eliminatoria de la Copa del Mundo pero hoy día estamos de gira por Asia y por Alemania así que no nos gusta dejar de lado a nuestros otros equipos estamos con la detección de menores el M20 el M19 el M18 la verdad que se están haciendo muchas cosas tenemos muchas sorpresas también ahora a final de año en el área de marketing vamos a salir con una campaña fuerte para tener socios y recaudadores que puedan apoyar el programa de alto rendimiento así que la verdad que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo muchas gracias gracias a ti escuchamos entonces las palabras de Alibor Frano y ahora escuchamos el himno de Colombia respetuosamente ahí entonces posan las medallistas y ahora se viene la premiación de los varones y se nos viene la noche bueno Juan Antonio señala que mañana estamos con el balonmano damas y varones a partir de las 15.30 enfrentamos a Colombia por el paso a la final ante Paraguay solo por Ola Deportes muy bien a estar atentos ahí entonces se viene ahora sí la premiación de los varones donde Chile va a estar en la parte más alta del podio con campaña perfecta se quedó con el oro yo antes de continuar entonces les digo que más de 300 deportistas chilenos dijeron presente en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 delegación nacional que contó con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes para su preparación y la asistencia a este evento tú también puedes ser deportista de alto rendimiento sigue las redes sociales del IND en Facebook IND Chile Oficial en Twitter IND Chile Oficial y en Instagram IND Chile sigue e infórmate cómo puede ser el próximo deportista en traer medallas para Chile se nos viene ahora la premiación entonces de los varones y ahora yo me quedo acá al centro y de acá no me mueve nadie en la pérdida millones de foam en la pérdida marido imatHo y ahora sí se viene la premiación de los varones se viene antes de que oscurezca saludos a Paraguay están siguiendo por acá los paraguayos que les dicen que estamos muy contentos por el rendimiento del equipo y a seguir trabajando felicitaciones por la medalla ahora sí se viene la premiación aprovechábamos de conversar entonces con uno de los atletas paraguayos mire ahí justo vemos la bandera de Chile se viene la premiación de los varones estuvimos con la final el nuevo refuerzo ahí del rugby no se imaginan como es de bueno para el line se viene ya la premiación entonces de los varones sí señor ¿cómo está con la medalla? contento ¿con qué sensación? ¿cómo vio la final? fue una final dura durísima durísima Chile venía muy bien de un tiempo de preparación nosotros tuvimos unos cuantos partidos no muchos pero bueno merecido Chile campeón bueno y felicitaciones para ustedes también muchas gracias y ahora sí estamos a la espera entonces de que se venga la ceremonia de premiación ahora sí se viene la ceremonia de premiación y que la apuren porque se viene la noche ahí hacen ingresos las chicas con las medallas vemos ahí la bandera de Chile de Paraguay y de Colombia y ahora sí hacen ingresos Paraguay ya está roto el pollo están diciendo que tengan cuidado a Chile porque le están diciendo a Chile que tenga cuidado y ahora sí acá mire se va a Chile entonces rumbo al podio a recibir sus medallas de oro felicitaciones chilenos pulgar arriba a recibir la medalla de oro Chile en el 7 derrotó a Paraguay campaña invicta en estos juegos bolivarianos derrotó a Perú en el inicio después a Venezuela posteriormente a Colombia después a Paraguay cerrando la fase grupal y en semifinales venció a Colombia y ahora a Paraguay se viene la premiación entonces y con los justitos vamos a alcanzar antes que se haga anoche si se acabaron hace rato en varios deportes ya se acabaron los peluches para mí porque en varios deportes ya no están llegando a propósito de las mascotas porque se entregan siempre las mascotas y acá no están hace rato ya que me da la sensación que se les acabaron el stock medalla de bronce para Colombia entonces Daniel pide foco con esta luz la verdad y estamos transmitiendo con el iPhone no nos pida magia amigo y disfrute la premiación porque estamos todos contentos con esta medalla de oro de Chile recibiendo sus medallas entonces de bronce Colombia y no la prendieron no hay ala el parque yo pensaba que eran los focos de acá con razón el alumbrado público yo juraba que bueno apurar entonces la entrega de medallas para que le alcancen a ver digo yo felicitaciones a los colombianos que hicieron un buen torneo un pic de 487 visitas en la final del rugby ahora recibe la medalla de plata Paraguay y falta poquito falta menos para el oro de Chile que llega primero la noche o las medallas se abrieron la apuesta que llega primero la noche o las medallas la noche ya las medallas vienen la noche dicen por acá felicitaciones a cada uno de los integrantes del team Chile del rugby seven gran campaña y en general bueno y todo el team Chile en todos los deportes ha tenido una destacada actuación que hasta el momento hasta el momento nos mantienen un expectante tercer lugar en estos juegos bolivarianos claro medalla de oro y ahora sí anuncian la medalla de oro para el campeón de estos décimos octavos juegos bolivarianos Santa Marta 2017 medalla de oro para Chile y cae un CHI desde la tribuna la barrita esa que les mostré cuando terminó la final yo creo que acá vamos a tener que acercarnos y ahí Chile posa con las medallas de oro y se viene el himno nacional de Chile escuchamos el himno nacional de Chile entonces con lo poquito que nos queda de luz que nos queda de luz ya que nos queda la barrita entonces que nos queda que nos queda que nos queda Gracias. Y ahí estuvo el himno de Chile, bueno, ya no queda luz, así que nosotros terminamos acá la transmisión, estuvimos con la final, estuvimos con la premiación, así que muchas gracias a todos, gracias por la comprensión, fue dificultoso, pero intentamos todo el rato estar con esta finalísima del rugby, muchas gracias a todos, nos reencontramos en cualquier momento con más Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017.